Amor. Una palabra que en nuestra cultura casi perdió el sentido. Alguien dijo, la gente comete un grave error al pensar que das a quienes amas. Y la verdadera respuesta es, amas a aquellos a quienes das. Su punto es, si te doy algo, me estoy comprometiendo contigo. Como el amor propio es un hecho, todos se aman a sí mismos. Ahora una parte de mí está en ti, entonces hay una parte de ti que amo. Amor. 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 Por lo tanto, el amor verdadero es el amor a dar, no amor a recibir. Amor. 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 Amor.